Villa Teguelche es la capital de Laguna Blanca, comuna rural con una población flotante de 600 habitantes. Su biblioteca pública comenzó el 2000 como biblioteca móvil y cuenta con dos funcionarias. La biblioteca tiene una pequeña sala de lectura con una colección de 5000 ejemplares y un rincón infantil con textos hasta los 14 años. Además del préstamo a domicilio, desarrollamos actividades del fomento lector, pintacuentos y concursos junto al jardín infantil de la comuna. La biblioteca organiza eventos culturales como talleres y matías literarias que rescatan la cultura patagónica. A través del programa Biblioredes ofrecemos acceso gratuito a internet y capacitamos usuarios en alfabetización digital. Los programas del Microsoft Office, Excel, Word y PowerPoint y plataformas digitales para el desarrollo de contenidos locales. El préstamo de libros también se realiza en terreno con cajas viajera para diferentes localidades, Morros Chico, Laguna Blanca, Josefina. Además de estancias y puestos ovejeros, llevando la lectura a niños y adultos que viven en sectores apartados. Conozca nuestra biblioteca y sus servicios. ¡Lo esperamos!